Cancha de básquetbol con porterías 10 mil conectados, 10 mil 200 ¡Wow! ¿Qué tal si ya se nos quitaron los problemas? Todavía no, pero ¡Qué chulada! Y aquí está Pues aquí quiero hacer un salón de baile Mira, hasta acá me llega el wifi ¡Increíble! ¡Increíble! Mira donde ando Y el con wifi, ¡qué chido! Ando bien feliz porque es mi trabajo Las redes y aquí andamos Miren, aquí no sé Para allá no me he ido a aprender Pero todo esto es mío Todo esto aquí, mío, mío, mío No me he metido yo aquí A ver, vamos a meternos aquí Ni a los muchachos les he enseñado Mira, mira, aquí está ¡No manches! Aquí está otro pedazo para guardar cosas A ver, déjenles al uso Déjenles enseño aquí, espérenme Tía Karen, si estás viendo el video Miren, déjenles enseño Voy a al usarles